Shhh Shhh Ahí viene, ahí viene, ahí viene Cállate Oye, escóndete Shhh Apaga la luz Apaga, apaga Música Hola niños y niñas de Segundos Básicos ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y cuidándose mucho junto a toda su familia Les cuento que yo estoy acá en mi casita y estoy sacando los adornos para poder decorar mi casa para estas fiestas patrias Recuerden que ya hemos terminado la fase 2 de aprendizaje y vamos a comenzar próximamente nuevos desafíos Vamos a comenzar el día de hoy agradeciendo a nuestro Parque Fundador Niños por todos los logros en los aprendizajes durante esta fase para que nos siga dando la fortaleza para continuar aprendiendo Niños te cuento que durante estos días hemos estado realizando todas las evidencias, los tickets que nos has enviado de las asignaturas de las asignaturas y sabes que en la asignatura de ciencias donde estás aprendiendo sobre los animales, sus características los que están en peligro de extinción he pensado mucho ella vive en el sur y hace mucho que no la veo producto de esta pandemia y ella vive en una granja niños, donde hay muchos muchos animales así que por eso te quiero invitar a que juntos revisemos el siguiente texto El día de hoy niños y niñas te voy a presentar el siguiente texto pero antes de la lectura te quiero preguntar ¿qué tipo de texto es? observa la forma en que está escrito ¿lo identificaste? sí, muy bien es un poema muy bien niños y eso que no lo hemos leído el poema está escrito en estrofas y este texto tiene una estrofa dos tres y cuatro estrofas muy bien también es importante darnos cuenta que cada estrofa niños está escrita en versos y este texto tiene un verso dos versos tres y cuatro versos por cada estrofa muy bien niños ahora nos vamos a dedicar a la lectura de este texto pero antes de leer hemos aprendido que los buenos lectores hacen predicciones muy bien y acá tenemos pistas por ejemplo el título leámoslo resfalosa de los animales y la otra pista es los dibujos muy bien niños entonces ¿de qué tratará este texto? la resfalosa niños es un baile es una danza que se baila en parejas entonces ¿de qué tratará? bien veamos si tus predicciones niños están correctas partimos con la lectura entonces dice la chanchita con el buzo se pusieron a resbalar la chanchita muy preocupada no se quiere ensuciar resfalosa de los animales de la granja de don jose donde prendieron el baile eso yo no lo sé la chanchita con el buzo se pusieron a resbalar el buzo muy educado dice te voy a enseñar resfalosa de los animales de la granja de don jose donde aprendieron el baile eso yo no lo sé ¿qué te pareció niño este texto? ¿cómo estaban las predicciones? bien ¿y te ha pasado niños o niñas alguna vez que quieres hacer algo y te asusta o te sientes preocupado como la chanchita? y además te has encontrado alguna vez con alguien o a lo mejor tú eres muy educado tal como fue el buzo al querer enseñarle a esta chanchita este texto niños y niñas yo parece que lo he escuchado antes ay no sé tengo duda pero luego de esta actividad niños quiero pedirte a ti y a tu familia que se cuiden mucho durante estas fiestas patrias para que nos podamos encontrar pronto en la fase número 3 pero como estamos hablando de animales y este texto hablaba de ellos vamos a seguir trabajando con la tía Sabrina así que los invito atentamente a que sigamos con la tía Sabri llamémosla tía Sabrina chau niños nos vemos hola niños y niñas me han pillado decorando mi casa para celebrar el cumpleaños de Chile sí nosotros los chilenos celebramos año a año el cumpleaños de nuestro país el día 18 de septiembre y por eso en nuestra casa empezamos a decorar con banderitas chilenas y miren también hemos estado probándonos nuestros vestidos el traje que estoy utilizando hoy es típico de la zona central de Chile y como yo al igual que ustedes estaba escuchando la clase de lenguaje y adivinen qué el texto que les enseñó la tía Sarita yo lo escuché en una canción chilena esa canción es una resbalosa y es de un grupo llamado Mazapán si pusieron atención el texto habla de algunos animales que podemos encontrar en los campos chilenos ¿recuerdas cuáles son? exacto estaba el burro la chanchita la gallina y el caballo ¿podrías clasificarlos? ¿qué animal es? muy bien la gallina es un animal vertebrado pertenece al grupo de las aves y fíjate cómo es en las diferentes etapas de su vida así es cuando nace que a diferencia de los otros tres animales de la canción la gallina nace por huevos así es cuando crece aquí ves en su etapa de reproducción y finalmente muere ¿qué animal es? muy bien es un burrito el burro es un animal vertebrado que pertenece al grupo de los mamíferos y si nos fijamos en su ciclo de vida lo podemos ver de la siguiente forma aquí está cuando nace que nace por crías vivas cuando crece aquí está cuando se reproduce y finalmente cuando muere ¿qué animal es? muy bien el chanchito el chanchito es un animal vertebrado perteneciente al grupo de los mamíferos y fíjate cómo es en las diferentes etapas de su vida así es cuando nace así es cuando crece aquí ves en su etapa de reproducción y finalmente muere ¿qué animal es? muy bien el caballo es un animal vertebrado perteneciente al grupo de los mamíferos y fíjate cómo es en las diferentes etapas de su vida así es cuando nace así es cuando crece aquí se reproduce y aquí muere ahora te daremos un tiempo para que junto a quien te acompaña en esta clase puedan describir ¿cómo es el hábitat donde estos animales viven? ¿será aéreo terrestre o acuático? muy bien su hábitat es el hábitat terrestre y como lo descubrieron nos vamos a invitar a escuchar la canción de la red falosa talento r mexicana refalosa de los animales u uno dos tres y La chachita con el burro se pusieron a resbalar La chachita muy preocupada no se quiere ensuciar La chachita con el burro se pusieron a resbalar La chachita muy preocupada no se quiere ensuciar ¡Zá, pateo mi alma! Resbalosa de los animales en la granja de Don José Resbalosa de los animales en la granja de Don José ¿Dónde aprendieron el baile? Eso yo no lo sé ¿Dónde aprendieron el baile? Eso yo no lo sé La chachita con el burro se pusieron a resbalar El burro con el bucado dice que voy a enseñar La chachita con el burro se pusieron a resbalar El burro con el educado dice que voy a enseñar ¡Zá, pateo mi alma! Resbalosa de los animales en la granja de Don José Resbalosa de los animales en la granja de Don José ¿Dónde aprendieron el baile? Eso yo no lo sé ¿Dónde aprendieron el baile? Eso yo no lo sé La gallina de Don José La gallina y el caballo se pusieron a resbalar Resbalosa de los animales en la granja de Don José ¿Dónde aprendieron el baile? Eso yo no lo sé ¿Dónde aprendieron el baile? Eso yo no lo sé Es muy pegajosa esta canción Así que la puedes practicar en tu casa Y junto con ella queremos decirte que disfrutes de esta semana dieciochera Sin dejar de protegerte Bueno niñas, los queremos muchísimo y nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal!